¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy estoy con el unboxing de BREW BREW es una de las novedades que nos llegan completamente en castellano de la mano de TheLidium Games Un juego diseñado por Estevo Torres Y antes de contaros un poquito de que va el juego Os digo, aquí tenéis unas cartas que serían promo, estas cartas foil que van a venir con las primeras unidades En juegos de la mesa ronda lo tenéis, las primeras unidades de este BREW Me darán con estas cartas, lo digo para que si luego las veis en las fotos Que si me preguntáis cómo se consiguen las promos, cómo las he conseguido Bueno, pues vienen las primeras unidades del juego, ¿vale? Para que aprovechéis si os interesa llevar esas cartas tan chulas Y es que la verdad es que el juego tiene un arte bastante guapo Como vais a ver ahora en el resto de los componentes del juego Y seguimos con el juego Se trata de un juego para entre 2 y 4 jugadores, partidas de 45 a 90 minutos Y recomendado de 10 años en adelante Estamos en un juego cuya mecánica principal sería, bueno, pues gira en torno al lanzamiento De los dados Sin embargo, podemos crearnos motores, jugar acciones Bueno, aquí nos dice también, por ejemplo, pues contar con la ayuda de criaturas del bosque Elaborar procciones para modificar esas tiradas Y no depender evidentemente del azar, ¿vale? Así que lanzaremos, habrá una dosis de azar en esto Pero se podrá controlar a base de esas acciones Y temáticamente, ¿qué es lo que pasa en este BREW? Pues bueno, nos dice que el tiempo se ha despedazado Se ha fragmentado Y que las estaciones pues se suceden de manera arbitraria, ¿no? Así que en nuestra mano está el restablecer el orden para que, bueno, pues todo siga su curso como debe de ser, ¿no? No que un día haga frío, otro calor, ese invierno, ese verano Bueno, pues esto es un poquito de lo que trata este BREW Así que, dicho esto, vamos a abrir la caja Y vamos a echar un vistazo a los componentes Yo he estado bicheando un poquito este juego por internet Lo he estado mirando Y la verdad es que tiene unas ilustraciones que a mí me gustan bastante Me parece bastante bonito Por lo menos, pues es bastante llamativo Ya me diréis lo que os parece Pero a mí por lo menos el arte sí que me ha gustado bastante Y no veo que esté el ilustrador por aquí Aquí me uso un juego de Estebo Torres Pero en este caso, pues cuando tienen estas ilustraciones La verdad es que sí que me gusta ver quién las ha hecho porque está guay Vale, Manual No es un juego complicado Aquí nos hablan las primeras páginas de la preparación de la partida La preparación de un jugador Cómo sería el turno Debes de colocar un dado en tu reserva Puedes preparar una poción Y puedes beber una poción Cómo se colocan los dados Depende de dónde lo coloquemos En el bosque En la aldea Conseguiremos ingredientes, ¿no? Que será para hacer las pociones Que es de lo que nos va a hablar aquí en adelante Entiendo Crear una poción Beber una poción Bueno, pues como veis Bastantes ejemplos Muchos dibujitos, ¿vale? Cómo se controlan los bosques, ¿vale? Creo que va con una mecánica de mayoría Es para llevarnos los diferentes bosques Con las diferentes estaciones Reclamarlo Comprobar el final de partida Bueno, pues no es Para nada complicado Y creo que tiene además Una estética bastante agradable De leer Con estas partes Bien diferenciadas Cómo sería la puntuación final Ganar la partida Y... Se acabó, ¿no? Ya aquí que tenemos Pues el glosario En la parte de atrás Relas adicionales Que podemos meter Que sería forzar un dado Quemar un bosque O apilar dados O poderes de los personajes Si lo queremos hacer Entiendo que más asimétrico Bien, quitamos por aquí Aquí tenemos los Troqueles Estas piezas Pequeñas Con... No sé Son una especie de huesos No, un uno Uno y tres Son los uno y los tres Vale, así se ve mejor Uno, tres Como minerales Una poción Más hierbas Aquí parecen unas setas Estos entiendo Que son los personajes Vale, tenemos a Mila A Leyo Aquí tendríamos Lo que creo que es El tablero principal Por así decirlo Las diferentes localizaciones De la aldea ¿No? Donde nos podemos poner Con dos vertientes Una oscura Y una un poquito más clara Más fichitas por aquí Más personajes Vale Otros dos Más fichitas Este que tenemos ahí Que ya casi está Destroquelado entero Bolsita Para guardar las cosas Otra bolsita Y los dados Y estos son los dados Que a mí me gustan Porque están grabados Siempre que veis Un juego de dados Que traigo aquí Siempre lo digo Y bueno Por si nunca me habéis oído Decirlo Es muy importante Para mí que estén grabados Porque si están pintados Se pueden llegar a borrar O sea Si no tenéis cuidado Tenéis mucho suelo en la mano Bueno, si jugáis muchas partidas Y se ha borrado Pues bueno, está amortizado ¿Vale? Pero es una faena En cambio Estos que están grabados Pues no No se borran Y os lo digo por experiencia Porque yo he visto juegos Con dados borrados Ahora bien Os hablo de juegos ya viejos O sea Sé que también Las técnicas de impresión Han cambiado Es diferente Y han mejorado bastante Pero a mí siempre es un miedo Una cosa que me da Bastante miedo Así que si están grabados Así muchísimo mejor Y bueno Como veis Son dados así caras En lugar de números Tienen pues diferentes iconos Parecen que Hierbas Hojas Ramitas También diferentes Colores Y ya por último Las cartas Unas cartas En tamaño estándar Y otras Un poco Tamaño tarot Puede ser esto Vamos a ver aquí Las estándares Que supuestamente Tiene abre fácil Abre fácil Por aquí Bien Pues aquí entiendo Que nos encontremos Con las criaturas Del bosque Estas que podemos reclutar Que supuestamente Nos van a ayudar Bueno Pues entiendo Que las modificaciones A las tiradas de dados Pues vengan con estas Con estas cartas Con estas criaturas ¿No? Aquí por ejemplo Pues nos dice Que cuando obtienes uno más Intercambio uno de estos Por uno de estos Bueno Esto No sé Esto es que es una especie De como Un lemur Pero así Especie de Como Un libro de lemur Cocodrilo ¿No? Parece que tiene así El hocico Bueno pues son animales Como veis Pues un tanto Extraños Este pájaro Esta versión También de este Como una especie De armadillo Por aquí El caso es que Cada uno pues tiene Una habilidad Como veis Al final de la ronda La primera vez Que quemes un espacio En tu turno O cuando coloques Un elemento en esta carta Y bueno Pues diferentes colores Diferentes animales No sé si estos serán Para cada uno de los jugadores No Debe ser por las estaciones ¿No? Tiene pinta por aquí Como un otoño Como un verano Por aquí invierno Bueno Pues todo esto ya Lo veremos Pero hay muchos animales Tenemos también muchas pociones Que son las que nos van a ayudar A cambiar el resultado De los dados Cambiando tus dados Sin colocar A cualquier cara Remueve un dado De elemento colocado Bueno pues estas pociones Que son las que nos van a permitir Cambiar las estiradas Como hemos visto Y los animales Pues que nos dan Pues otras habilidades Y aquí ya entiendo Que son las cartas De los bosques Que tenemos que reclamar En este caso Voy a tirar yo De mi abre fácil particular Y vamos a ver Estas cartas De los bosques Que entiendo Que es donde podemos Colocar los dados Ayuda aquí Para los jugadores Con la secuencia del turno Y bueno Pues como veis Aquí los diferentes bosques Con las estaciones ¿No? Que hemos visto antes Por la parte de atrás Hay algunos que son Como dobles Me ha parecido Si no parece Que tenemos como verano O invierno Y bueno Puntos Aquí a lo mejor Son resultados De los dados Bueno Pues ya os digo Habrá que verlo Porque a bote pronto Pues no tengo Mucha idea Podría deciros Que creo que estos son Los puntos Cuando se reclaman Las cartas Por los puntos Que te llevas Pero bueno Pues habrá que verlo Y nada Tengo muchas ganas De probar este Brew Más que nada Porque lo último Que ha sacado de Lirium Vamos el año pasado Me gustó mucho Cascade Y me gustó mucho Santa Mónica Así que No sé La verdad es que Además también Me ha llamado bastante la atención En cuanto a Bueno Por los componentes un poco Y toda la presentación del juego Que se refiere ¿Vale? Así que Ya os digo Deseando probarlo Y nada Acordaros Si queréis las cartas foil Pues vienen con Las primeras unidades Del juego ¿Vale? Así que nada más Lo veremos en breve Como funciona este Brew Os enseñaré como han sido Las partidas También pues supongo Que lo veréis Por las redes sociales Como siempre Y nada más Espero que os haya gustado Para haceros una idea Un poquito De lo nuevo Aquí que ha sacado De Lirium Games Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta pronto Un saludo